La Organización de las Naciones Unidas pide eliminar las tareas escolares. Los científicos más destacados confirman que no existe evidencia que compruebe que las tareas ayudan a los niños a convertirse en mejores estudiantes. Diferentes estudios han revelado que los alumnos aprenden más y de mejor forma cuando se encuentran dentro del salón de clases. Además, todos los trabajos que se llevan a casa solo les quitan tiempo valioso para llevar a cabo otras actividades, que son muy importantes para su crecimiento. ¿O tú qué opinas? ¡Escríbenos!